hola bienvenidos un día más al canal si no me conoces echa un vistazo a ver si te gusta y te suscribes y sí sí me alegro de verte antes que nada me vuelvo a presentar yo soy julia y este canal se llama kira kirota y es que estáis llegando mucha gente creer nueva cosa que me hace muy feliz y bueno pues encuentro lógico decir cómo me llamo porque ya no suelo decir cómo me llamo al principio de los vídeos y entonces los nuevos no se enteran hoy que toca hace un mes que hubo una cosita que hoy vuelve a tocar que es que es hall del infierno así que nada sin más dilación empezamos esta vez el hall del infierno le ha tocado a zara que le vamos a hacer es que esto va por toca le ha tocado a zara y se ha convertido casi en un calvario para mí porque oye que ha pasado con zara que ha pasado con esos mágicos escaparates que tenía imponibles que no había forma de hacer una resolución mental del look que te planteaban que ha pasado que ha ocurrido pues no sé yo me he dicho a la web entera y me ha costado la vida hacerle el hall infernal a zara en fin que no os preocupéis que rebuscando rebuscando siempre se encuentra pero como me ha costado tantísimo trabajo también os digo que hay dos looks y que están ahí ahí a esto de gustarme incluso bueno ya me contaréis ya me diréis vosotros por aquí abajo qué es lo que os parece todo si me quedo alguna cosa si lo devuelvo todo no sé vamos a empezar que ya sabemos que aquí pues hay para ratito empiezo con una prenda que para no mentir o desde que llegó a zara a mí me llamó la atención de estas cosas que tú ves y dice me parece tú más pero me gustó y se trata de esta falda es una falda plisada con su estampado marinero así a lo versace esta falda yo desde que la vi llegar dije pues es bonita pero claro que ocurre pues que te pones a bichear la web y ellos te quieren vender el conjuntito entero no sé tiene algo que no me encanta aún así no es fea pero claro todo junto no sé en fin que ya os digo que es que ahora me lo ha puesto difíciles me lo ha puesto complicado complicado el caso es que a mí junto pues como que me parecía un cuadro un absoluto cuadro aquí la tenéis a ella envuelta en cadena mágica de la vida con las posturas que caracterizan a los modelos de zara por supuesto porque o son posturas extra incómodas o son posturas súper simples en fin que voy me lo pongo y como que no me he visto yo horrorosa será que este hall del infierno no es tan dañino como el de estadio varios bueno bueno vamos a verlo no me veo horrorosa de verdad mira que al ver a la modelo en la web me parecía tan recargado tan tan pesado que dije dios santo quien sale hacia la calle pero resulta que al final no me siento mal viéndolo pero claro si hablamos de precio la verdad es que no la camisa tiene un precio de 25 con 95 y la falda un precio de 29 con 95 con lo cual casi 60 euros ahí para envolverte en cadena que bueno tampoco es una cosa loca pero madre mía como se les ha ido los precios a zara en esta temporada como se les ha ido los precios la web de estar a españa que no estamos hablando de la web de estar a la ponia por ejemplo no la web de estar a españa vende este poncho y a este precio tan mágico qué os parece cuántas cuántas estáis haciendo ya cálculos mentales para poderos lo comprar si es que os gusta gastar por supuesto todas queréis el poncho en casa yo por eso no lo he pedido directamente no lo he pedido porque sabía que luego no iba a poder devolverlo porque habrá algo más útil en españa en primavera que un poncho siguiendo con los precios desorbitados porque sinceramente no sé qué pensáis vosotros a mí me parecen desorbitados voy y me encuentro esa maravilla la verdad que este conjunto que os voy a enseñar también me ha costado un faca porque realmente cuando me lo he visto puesto no me he sentido yo especialmente incómoda pero vete tú a saber por qué a lo mejor tengo yo hoy un buen día es que esto pasa esto pasa el caso es que la camisa está llena de detalles y que es cierto tiene todos los bordes con este adornito tiene unos botones preciosos de piedras y si muy bonito con su cordón aquí muy bonito todo pero esta mágica camisa que sinceramente a mí me parece un pijama tiene un precio de 49 con 95 50 brazos de camisa acompañado por esta maravilla de pantalón que sinceramente me parece precioso y si os lo probáis ya os encanta esta tela rozando pero que cuesta 59 con 95 que hacen un total de 110 euros que dios santo por favor que de verdad que parece un pijama 110 euros que de verdad que cuando me lo he puesto me he sentido a gusto pero que 110 euros por disfrazarse de azulejos esto aquí en sevilla hay infinidad de casas palacio con este fondo esto para mí de verdad lo digo esto para mí es ir vestida de azulejo hombre no me digáis que es que te vas a ver los reales alcázarés y te mimetizas con el ambiente pues así estamos así estamos en zara que lo tiramos y por cierto hablando de pijama que os he dicho que el conjunto anterior parecía un pijama os acordáis de los pantalones de pijama que me compré en primar en el último hall que os enseñé que os lo dejo por aquí si no lo habéis visto pues mirad lo que nos traen para la calle soy una visionaria una visionaria a ver señores de zara una pregunta importante seriedad qué termómetro estáis usando para elaborar las temporadas es una pregunta sencilla que a mí se me viene a la mente cuando me quieren colar esto se puede saber en qué primavera puede ir uno con un cuello vuelto que no os voy a hablar del tejido es que esto es suave y agradable lo más grande pero vamos a ver de verdad un cuello vuelto en fin este maravilloso vestido de cuello vuelto tiene un precio de 29 95 y es de nueva colección vamos que lo acaban de sacar que es que esto es de primavera según los señores de zara pero es que aquí no queda la cosa como ellos lo quieren vender en primavera porque por fuerza es que ellos se han emperrado han dicho no 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 este vestido ya no lo podemos dejar para el invierno que viene este vestido hay que sacarlo este vestido sale pues nada te lo plantan así así que esta pobre chavalá yo no sé dónde le habrán hecho la foto no tengo ni idea pero bien bien no la habrá pasado en el reportaje que digo yo que en qué lugar del mundo en qué lugar del mundo que ya no hablo de aquí ya hablo del mundo en qué lugar del mundo se puede uno permitir llevar un cuello vuelto con una sandalia donde que lo quiero yo saber que quiero yo ese sitio que es que me apetece darme un paseo por allí porque no sé cómo será aquello cómo serán esos sitios esos sitios sean está 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 el clima dividido hace hace frío por arriba y calor por abajo y cómo será bueno en fin que con esta pinta de jugador de rugby en sandalias pretenden ellos que vayamos que os parece quién se apunta al reto de la sandalia con el cuello vuelto magnífico y el remate final por supuesto no podía faltar es una prenda versátil diría yo una prenda que además hace muchos años que está con nosotros muchísimos años que está con nosotros incluso si ahondo un poco en el tema os podría decir que si os encanta la maravilla de prenda que os voy a enseñar ahora mismo y y no queréis comprarla podéis rebuscar en los cajones de vuestras abuelas y seguro aparece algo muy parecido volvemos al mágico pantalón de ciclista qué moda tan bella ya sabéis vosotros que que a mí me fascina me parece que hace maravillas con el cuerpo creo que lo estiliza y que te hace sentir guapa no guapérrima pero ahora ellos han querido ir un poquito más allá para le quería dar ese toque de elegancia al pantalón ciclista y por supuesto que es lo que ha hecho ponerle un encaje esta belleza si se os antoja os la podréis permitir fácilmente porque la verdad es que no es cara tiene un precio de 12 con 95 que yo sinceramente creo que prefiero gastarlo en el ferragán pero bueno cada uno tiene su gusto y nada pues no es suficiente con que lleve un encaje que nos lo proponen así a ver creéis alguno que esta chica ese día se sintió mínimamente mona porque de verdad y que estáis esperando el momento no el momento final el momento cúlmine el colofón del vídeo verme a mí con la braga faja de zara porque esto es una braga faja o sea esto es la faja típica de las abuelas abuela tenía una blanca otra color carne y otra negra así exactamente así de pantalón con su encajito abajo que se sentiría la señora súper sexy cuando se la ponía pero que esto no deja de ser eso una braga faja un pantalón faja o como lo quieras llamar pero una faja venga escribirme en comentario todas las cosas que queréis que me quede de este hall que sí hombre que sí que queréis que me lo quede todo si es normal es que me sentaba todo también volver a repetir para finalizar como dije en el anterior hall del infierno que estos vídeos los hago para que nos divirtamos para que nos ríamos para darle humor a la vida por favor que a quien le guste alguna de las prendas que salen en el vídeo me parece estupendo que las use que las compre que las disfrute porque esto señores es solamente para reírnos así que bueno dicho esto hasta otra adiós